Y como les estábamos hablando en el programa pasado, acerca de los hombres de negro que de tanto en tanto en la historia aparecen en coyunturas específicas y no solamente hacen desaparecer aquellos documentos que pueden ser potencialmente peligrosos, como contábamos en el caso del libro de Thoth, sino que también aquellas personas que están involucradas corren el riesgo también de ser desaparecidas, y desaparecidas no solamente desde esa perspectiva literal de desaparición física, sino también de la eliminación, es decir, el asesinato, o por lo menos encubriendo lo que puede entenderse como un asesinato, podríamos hablar de aparentemente muertes accidentales, y en otras oportunidades también muertes absurdas, y todo simplemente para poder hacer desaparecer libros que como decíamos en el programa pasado, potencialmente pueden ser peligrosos, su manipulación o su conocimiento en manos equivocadas, puede traer una enorme desgracia sobre toda la humanidad. A este libro de Thoth, del que estuvimos hablando en el programa pasado, habría que agregarle otros tantos de los cuales hablaremos un poco más adelante, pero nos detendremos en unos textos, que si bien es cierto, no aparecen como libros potencialmente peligrosos, desde el punto de vista físico, que puedan causar daño, ese conocimiento que está incluido allí, sin textos que podrían hacer temblar todo el establecimiento, por lo menos de la Iglesia Católica, que ha logrado cimentar toda su filosofía y su poderío, no solamente como Iglesia, sino como entidad, manejada por hombres, hecha por hombres, gobernada por hombres y para hombres, podría hacer temblar las bases de todo ese establecimiento que ya tiene más de dos mil años, y que se ha mantenido monolítico a lo largo de la historia, desde la época en que Constantino, en el concilio del año 325, el concilio de Nicea, sentó las bases de lo que podría ser en el futuro una religión de Estado. Naturalmente, alrededor de la figura de Jesús, se han tejido cualquier cantidad de rumores, de mitos, de leyendas, algunas muy traídas de los cabellos, algunas hasta risibles y ridículas, pero otras muy bien cimentadas, por lo menos, si uno se atiene a las fuentes que produjeron estos textos, y que corresponden a épocas en las que recién había muerto Jesús, o aún Él vivía. Estos textos, después de que Irineo, Atanasio, y otros tantos padres de la iglesia, se dieron a la tarea de expulgarlos, y establecieron el canon que conocemos actualmente con sólo cuatro evangelios aceptados, como son el de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, en ese orden, después de establecer ellos este canon, todos los demás fueron expurgados, simplemente o porque no correspondían al momento histórico, o porque en un momento determinado, esos textos, podrían poner en entredicho la divinidad de Jesús, la virginidad de María, y tantos otros aspectos de esta historia apasionante, que harían ver a un Jesús mucho más humano, aunque no necesariamente tuviera que perder su naturaleza divina, su esencia divina, pero sí para las mentes de la época, podría convertirse, digámoslo, en un estorbo, por una parte, o en un problema, para que mentes simples, como las de aquella época de un pueblo que no sabía leer ni escribir, se llegara a confundir, entonces prefirieron más bien expulgar todos estos textos, para magnificar mucho más la figura de Jesús, y con ello afianzar la incipiente secta, que se estaba perfilando, como una religión de Estado, y además una religión dominante en el mundo occidental, lógicamente que esas verdades que en su momento, habían sido fabricadas, de manera artificiosa, para poder afianzar la figura, la filosofía, y las creencias, con el paso del tiempo, pues por lo menos en algunos círculos cerrados de estudiosos, esos cimientos sobre los cuales se había levantado esa iglesia, realmente ya no tenían presentación ni sentido, pero cómo hacer para cambiar de mentalidad, cuando está involucrada una enorme cantidad de gente seguidora, de estos principios, y sobre todo de una figura tan descoyante como Jesús, Jesús, cuya verdadera importancia, radicaba en su esencia como Dios, y que como Dios, lógicamente no se podía admitir, ningún aspecto que fuese humano, y fuera a contrariar esencia divina, por lo tanto un hombre de estas características, o un Dios de estas características, no podía haber nacido de una mujer común y corriente, se suponía que su madre debió ser virgen siempre, se suponía que no debía tener más hermanos, se suponía que no debía casarse, se suponía, en suma, que ese ser sobrenatural no podía tener absolutamente nada de humano, y por lo tanto, aferrándose a esa posición radical, la iglesia ha defendido desde hace dos mil años, esas verdades que considera fundamentales, y que tienen el carácter de dogma, lo cual, los convierte, en algo que no se puede discutir, algo que ni siquiera se puede tocar, sino que simplemente, o se acepta, o se acepta, naturalmente que a lo largo de la historia, pues han aparecido mentalidades, diríamos lo, no sabíamos afirmarlo, si superiores, o mejores, o más inteligentes, pero si por lo menos diferentes, curiosas, e investigativas, esas mentalidades, y partiendo del principio, de que no todo se lo puede uno comer, sin masticarlo, pues empezaron también a hacer sus propios planteamientos, y, a plantear preguntas, alrededor, de si estas verdades consideradas fundamentales, realmente tenían validez o no, y, de acuerdo con ello, lógicamente que al cuestionar, o por lo menos, al poner, en duda, o si no en duda, exponer las cosas de tal forma que, por lo menos, sea necesaria, una, si no revisión, si por lo menos, una reflexión, o un intercambio de opiniones, que aclare un poquito las dudas, pero de nuevo, la iglesia entonces, dice que eso no se discute, y muchos de aquellos, fueron declarados herejes, desde los albores mismos del cristianismo, cuando muchos de ellos, por grupos, empezaron a interpretar las enseñanzas de Jesús, desde perspectivas diferentes, y, lógicamente, y aquello que no se ajustaba, a la filosofía, de Pablo, de Pedro, pero especialmente de Pablo, que fue realmente el fundador de la religión católica, entonces, necesariamente eran enemigos, el que no está conmigo, está contra mí, y esa posición maniquea, llevó también, a una gran intolerancia, y por eso, al influjo justamente, de, posiciones tan fundamentalistas, muchos libre pensadores, fueron a dar con sus carnes a la hoguera, y terminaron muriendo abrazados, en la época de la Inquisición, o antes condenados a muerte, simplemente porque, disentían, o porque, por lo menos, no se tragaban todo lo que les daban, sin masticarlo, sino que por lo menos cuestionaban, pues entonces, ya entronizada una, una especie de censura, los escritos que en ese sentido, los que cuestionaban alguna cosa, fueron incluidos dentro de un índex, ellos lo llamaron así oficialmente, índex, es decir, una lista de libros prohibidos, que por disposición de la Iglesia, los católicos, no podían leer, y cuyas ediciones regularmente terminaban en la pira, aunque afortunadamente para la humanidad, muchos de ellos se lograron salvar, gracias a que guardianes, muy convencidos de lo que estaban defendiendo, lograron, escamotear, algunos de estos ejemplares, y guardarlos para la posteridad, lo cierto es que, aunque los padres de la Iglesia, habían ya aceptado un canon, con cuatro evangelios muy definidos, y todo lo demás había sido expurgado, una realidad histórica, no se puede cambiar así de un plumazo, aun cuando se tengan las armas, los instrumentos, y el poder suficientes, para hacer acallar esas voces, como era apenas comprensible, no se puede hablar de que, exclusivamente los cuatro evangelistas, fueron los únicos que hablaron de la vida de Jesús, hay una coincidencia, bueno, no diríamos que una coincidencia, sino más bien como un patrón, según el cual, lo que menos interesa de Jesús, a la luz del catolicismo, es su ubicación histórica, en el contexto histórico en el que vivió, sus pasiones, sus andanzas como ser humano, lo que menos importa es esto, y por eso uno encuentra siempre que, en la Biblia, se habla de, y dijo Jesús, en aquel tiempo dijo Jesús, un día cuando caminaba hacia tal parte, estando en tal parte Jesús dijo, entonces, no hay una ubicación histórica, no hay un contexto histórico, sino que importan más, las parábolas, los dichos y los mensajes, que su figura histórica, importa de su esencia divina, pero, aquellos otros que se ocuparon, de la vida de Jesús, desde una perspectiva diferente, y por lo cual fueron expurgados, si lo ubicaron históricamente, e indagaron un poco, y lo plasmaron en estos documentos, su tránsito como ser humano, por el planeta, y entonces, todavía Jesús, recién había resucitado, y ya había gente que estaba escribiendo sobre su vida, naturalmente, que todo esto de decir escribiendo, es una forma simbólica, porque, lógicamente, que imperaba, era la tradición oral, en un pueblo, que no sabía leer, ni escribir, pero ya seguimos hablando de esta historia, aquí, en Enigmas del Mundo, estamos en Enigmas del Mundo, y decimos que, en había tradición oral, por las circunstancias antes explicadas, y por lo tanto, quienes se aventuraron, a poner por escrito algo, y además, porque ya era una necesidad palpable, dado, el peligro que existía, el que al pasar, el mensaje, de una boca a otra, de un pueblo a otro, de una generación a otra, daba lugar, a confusiones, y a interpretaciones, diferentes y equivocadas, algo, de lo que pretendían cuidarse mucho, precisamente, los discípulos directos de Jesús, y los discípulos de estos discípulos, y precisamente, esa fue la fuente, que originó el nacimiento, de muchos movimientos heréticos, de los primeros tiempos del cristianismo, precisamente por esa interpretación, a que había lugar, a partir, de la transmisión oral, de los dichos, las parábolas, los sermones de Jesús, entonces, al contemplar esta necesidad, se llegaron a contratar, digamos, lo escribas, que eran muy escasos, eran muy costosos, lo mismo que, el papel, por decirlo de alguna manera, en el que se plasmaban, todas estas ideas, que eran, o pergaminos, o papiros, el papiro, era más común, y más barato, el pergamino, era mucho más costoso, luego, los escribas contratados, no eran unas lumbreras, por una parte, e iban consignando, lo que les iban dictando, muchas veces, sin un sentido claro, de lo que, en efecto, se quería significar, sino que, era una interpretación, más personal, no a partir, de su propia, disgresión, o de su propio, raciocinio, sino de un dictado, de alguien, que pretendía, hacer, que se, fijaran las cosas, como él pensaba, pero el otro, el escriba, en este caso, por el simple hecho, de que no tenía, un bagaje lexical, amplio, podía tergiversar, también ese mensaje, pues así fue como, como nacieron, estos evangelios, los que, están incluidos, en la Biblia, pero como decíamos, muchos otros, escribieron, con mayor libertad, con mayor amplitud, y seguramente, también cayendo, en exageraciones, magnificando, fantaseando, pero aún así, dentro de todo, seguramente, que ellos, también, consignaron, cosas verídicas, y que éstas, al ser comparadas, con, lo que oficialmente, se aceptó, por parte de la iglesia, se concluía, que ambas fuentes, o ambas visiones, estaban muy cerca, en la esencia, aunque pudiera haber, una divergencia, en la forma, y como los otros, se tomaban libertades, y tendían, a la exageración, y pretendían, magnificar, también, a su manera, la figura de Cristo, entonces, se habla, de cosas sobrenaturales, de ese niño Jesús, y como hay, varios textos, que en su momento, fueron también, considerados, evangelios, evangelio, es buena noticia, pero que, de la mano, de estos padres, de la iglesia, fueron declarados, apócrifos, que en principio, quiere decir, ocultos, pero más adelante, se le da el sentido, de falsos, resulta que, en estos evangelios, apócrifos, reconocidos, reconocidos, hubo en su momento, más de 50 evangelios, apócrifos, y en estos, se habla, de un Jesús, extraordinario, a pesar de ser, un niño, de convertir, flores en pájaros, de volar, de hablar, con los animales, de construir, figuras de barro, y darles vida propia, de estar siempre, rodeado, de, aves, canoras, y también, de, otro tipo de animales, que permanentemente, lo estaban siguiendo, a todas partes, y se habla, también, de ese Jesús, de volar, de hablar, con los animales, de construir, figuras de barro, y darles vida propia, de estar siempre, rodeado, de, aves, canoras, y también, de, otro tipo de animales, que permanentemente, lo estaban siguiendo, a todas partes, y se habla, también, de ese Jesús, cuya, devoción, es causada, por su magnificencia, como ser, y el solo hecho, de ser visto, y, muchos, afirmaban, que alrededor, de él, siempre había, un halo de luz, que, aún en medio, de los juegos, con sus compañeritos, siendo todavía, muy niño, podía, levitar, podía volar, es decir, muchísimas cosas, que, en principio, también, habría, que entender, que tienen, una muy, buena dosis, de fantasía, y de exageración, porque, lógicamente, que, conociendo uno, la figura de Jesús, seguramente, él, no habría, hecho este tipo, de cosas, para impresionar, sino, que habría, llevado, una vida común, y corriente, muy normal, para cualquier muchacho, de su edad, en otros, evangelios, se habla, por ejemplo, de la huida a Egipto, y de cómo, los ángeles, custodiaron, a la sagrada familia, cuando estaban, atravesando, el desierto, y en momentos, en que, iban a perecer, de inanición, aparecían ángeles, un poco parecido, a lo que ocurrió, con Agar e Ismael, de quienes, se dice, una vez, fueron expulsados, por Sara, la esposa de Abraham, y lanzados, al desierto, para que fueran, devorados, por las fieras, fueron conducidos, a una piedra, la famosa piedra, de Majpelá, y junto a esa piedra, una cueva, en la que ellos, pudieron pasar, durante algún tiempo, y se supone, que los ángeles, los alimentaban, especialmente, el ángel Miguel, el arcángel Miguel, y entonces, algo parecido, no sabemos, si como producto, también, de esa historia, de ese mito, de esa leyenda, alrededor de Agar, se fue creando, otra paralela, en torno a Jesús, y su huida a Egipto, haciendo un poco, el paralelo, también, con aquella vida, de Ismael, el padre, pues, de los, de los, musulmanes, digamos, árabes, pero, pero básicamente, de acuerdo con lo que uno puede percibir, es, se podría decir que, es más una figura religiosa, que otra cosa, un simbolismo religioso, más que nada, pues entonces, de acuerdo con esto, ese Jesús, mítico, de la infancia, fue un ser excepcional, que cuando comenzó a crecer, también, aparejada a su edad, empezaron a crecer, los portentos que él, podía hacer, los milagros, su mismo halo, lo que irradiaba, y lo que representaba, para los demás, pero naturalmente, que hay muchos otros, que coinciden en afirmar, que este Jesús, en algunos de esos evangelios apócrifos, que este Jesús, vivió, como una infancia, normal, como, la de cualquier, niño judío, de la época, es decir, hasta los cinco años, al cuidado de la madre, a los cinco años, entregado oficialmente, al padre, para que él se encargara, de la educación, a los seis años, debía ya estar, en una academia, aprendiendo la ley, estudiando la ley, internalizando, todos esos conceptos, de una manera, tan profundamente fijada, que ya inclusive, era algo, que jamás podrían olvidar, porque estaban, suficientemente, introyectadas, como parte, de ese crecimiento, y de esa educación, de los niños, luego, naturalmente, el crecimiento, lo lleva, a un estadio, más avanzado, de ese conocimiento, posteriormente, viene, pues aquella, aquel ritual, de el Bar Mishba, que es la iniciación, de los niños judíos, cuando están bordeando, los trece años, a los catorce años, de acuerdo, con estos evangelios, por lo menos, el evangelio, de la infancia, de Jesús, a los catorce años, muere, su padre, putativo, en este caso, José, y le toca a él, de acuerdo, con estos evangelios, le toca a él, asumir, el papel de padre, entendiendo, además, y aceptando, que tenía, hermanitos, y hermanitas, todavía muy tiernos, y que necesitaban, de sus cuidados, de su protección, y también, de su provisión, entonces, de acuerdo, con esto, Jesús, tiene que echarse al hombro, toda la familia, y le toca, pues, asumir ese rol, de padre, porque, de acuerdo, con estos evangelios, apócrifos, entre los cuales, pues, el de la infancia, el otro, de Bartolomé, el de, el evangelio secreto, de Santiago, que se asume, era hermano, carnal de Jesús, pues, de acuerdo, con esto, José, que era un hombre, próspero, que tenía su empresa, y entonces, trabajaba, por contratos, construyendo, y demás, parece que, en una construcción de estas, tuvo un accidente, se cayó de un andamio, y murió, y entonces, a Jesús le queda la responsabilidad, como primogénito, y aparte de ello, no solamente la protección y la provisión de la familia, sino el manejo de los negocios de la familia, en este caso, la empresa del padre, él se tiene que poner al frente, y, lógicamente, que con los trabajadores que tenía contratados, continuar, construyendo, y tratando de mantener a flote la empresa, y con la empresa, también a la familia, se dice que fueron, de acuerdo con estos evangelios, el del Bartolomé, el de Santiago, y el evangelio secreto de María Magdalena, se dice que fueron varios años, hasta que pasó de los 18 años, que estuvo al frente, como todo un empresario, trabajando, de sol a sol, como carpintero, y haciendo contratos, y construcciones, y trabajos, para gente poderosa, que requería precisamente, de sus buenos oficios, y, lógicamente, que en función de esto, le tocaba viajar, y, por ende, él, al ir a otras ciudades, tuvo la posibilidad, de intercambiar opiniones, de tener acercamientos culturales, con otros pueblos, con otros mercaderes, con otros trabajadores, y eso lo enriqueció profundamente, y le permitió, adoptar una visión, mucho más amplia del mundo, de la que se podría esperar, como un ser humano, de ahí en adelante, pues vienen, un montón de, de sucesos, que como decíamos, algunos, pertenecen más, a la febril imaginación, de aquellos que quisieron, magnificarlo, y otros, tienen, ciertas bases, de la realidad histórica, que debió haber vivido, y esto pues lógicamente, que también se tiene que hacer, como por, por decantación, mirando las costumbres, lógicamente, pues que él era un ser de su época, y debía vivir como los demás, pero toda esta historia, que estoy contando, es una historia, que consignadas, en estos evangelios apócrifos, en su momento, fueron cuestionados, por las autoridades, de la iglesia, y como decíamos al principio, esos hombres de negro, aparecieron en esas instancias, de la historia, e hicieron desaparecer, muchos de estos textos, porque se dice inclusive, que en el siglo, en el siglo segundo, aun cuando todavía, no era una religión oficial, ya sus autoridades, pretendían depurar, todo el conocimiento, y todos los, las enseñanzas de Jesús, de acuerdo con la mentalidad, que ellos tenían, y lógicamente, que todos estos textos, o los confiscaban, de entre sus prosélitos, o simplemente expulsaban, a las personas, de la congregación, con mucha mayor razón, si, esto ocurría, después del tercer siglo, o del cuarto siglo, más bien, cuando ya fue, declarada religión oficial, con autoridad, y poder, lógicamente, que estos textos, tenían que desaparecer, y de nuevo, aquellos llamados, hombres de negro, hicieron su trabajo, simplemente, lógicamente, limpiaron, toda esa doctrina, de todo aquello, que podría parecer mancha, simple, y llanamente, así ocurrió, y lógicamente, que los portaestandartes, de estas tesis, que se salían de la, del dogma, de la iglesia, tenían que ser perseguidos, muchos de ellos, eliminados físicamente, o muchos de ellos, expulsados, y condenados al ostracismo, cuando les iba muy bien, eran condenados, al ostracismo, y expulsados, y por lo tanto, se tenían que ir, con su música, a otra parte, pues hombre, de acuerdo, con todo esto, era apenas concebible, que textos, de estas características, debían, ser guardados, celosamente, si querían, que alguien, de la posteridad, pudiera conocerlos, o guardarlos, también, para quienes, compartían esas ideas, que eran, si no contrarias, si por lo menos, eran no oficiales, y por tanto, altamente peligrosas, para la ortodoxia, para la ortodoxia cristiana, en este caso, para la iglesia católica, entonces, muchos de estos textos, fueron escondidos, y varios de esos textos, de los que estamos hablando, reposaron en cuevas, o los escondieron, en sitios recónditos, a los que, habitualmente, la gente, no tenía acceso, y generalmente, en regiones, que eran dominadas, o que, las conocían, al dedillo, aquellas personas, que pertenecían, precisamente, a esos movimientos, y, de todos estos textos, que fueron escondidos, en diferentes partes, hubo unos, que ahora son considerados, de los más famosos, y que, fueron encontrados, en 1945, por unos pastores, en Egipto Medio, en el sitio de Nag Hammadi, allí en una cueva, fueron encontrados, varios rollos, 52 códices, de una relativa, digamos, de una relativa extensión, y en esos textos, o en esos rollos, están consignados, el Proto Evangelio de Mateo, el Evangelio Secreto de Tomás, el Evangelio Secreto de María Magdalena, el Evangelio de Bartolomé, el Evangelio de Santiago, el hermano menor de Jesús, y otros tantos, que fueron guardados allí, por unas comunidades, que se habían desviado, de la ortodoxia, y se habían convertido, en movimientos errantes, y heréticos, y que hoy, los conocemos como gnósticos, el gnosticismo, habla del conocimiento, pero cuando está hablando, del conocimiento, básicamente, se está remitiendo, a un conocimiento, esotérico, es decir, más para iniciados, que para la gente del común, pues estos gnósticos, fueron perseguidos, de manera palmaria, por la ortodoxia, no solamente, en esos primeros siglos, sino, hasta, esta misma época, han sido perseguidos, y por lo tanto, estos textos, considerados por ellos, como tesoros, han sido guardados, celosamente, y, muchos de ellos, como decíamos, fueron encontrados, en 1945, en Egipto, por unos pastores, pues estos rollos, de Najhamadi, como decíamos, fueron escondidos allí, porque la persecución oficial, alcanzó, un grado de sevicia tal, que muchos de los prosélitos, de este nuevo movimiento, que entre otras cosas, dentro de ese mismo movimiento, existían diversas vertientes, diversas interpretaciones, aunque estuvieran dentro, de ese pensamiento, del gnosticismo, y entonces, estos textos, para ponerlos a salvo, de esa, feroz persecución, fueron escondidos, justamente, en este sitio, de Najhamadi, con el paso del tiempo, muchos de estos movimientos gnósticos, tuvieron que desaparecer, por lo menos, si no de la faz de la tierra, si, de esa región, tuvieron que irse a otro lado, y seguramente, en esa huida, debieron dejar estos textos, que ellos consideraban tesoros, y al dejarlos abandonados, simplemente, con el paso de los siglos, fueron olvidados, y si olvidados, lógicamente, muchos de esos conceptos, también, olvidados, sin embargo, se mantuvo una tradición, y un conocimiento esotérico, que seguramente, iba pasando también, de mano en mano, con textos, o decantados, o más o menos parecidos, pero conteniendo, pues, la misma esencia, de aquellos, que fueron, escondidos, en Najhamadi, una vez, que estos textos, fueron sacados a la luz, hoy reposan, en el museo copto, del Cairo, muchos de ellos, pues, la ortodoxia oficial, puso el grito en el cielo, porque eso significaba, que esa figura, de Jesús, la divina, el Dios, se derrumbaba, ante, un ser, demasiado humano, común y corriente, pero que, en definitiva, seguía siendo Dios, y seguía, impartiendo, un conocimiento, extraordinario, y sus conocimientos, eran tan profundos, como aquel mismo Jesús, que conocía, la ortodoxia oficial, pero este tenía, un contexto más humano, porque aquel, al ser, deificado, como de hecho, lo era, se le habían quitado, todos los ribetes, de ser humano, y simplemente, al concedérsele, esa estatura, se le había, extirpado, todo lo que tuviera, de humano, y solamente, quedaban sus enseñanzas, pero el ser, el personaje, ya no existía, la diferencia, con estos, es que simplemente, ellos, habían logrado, mantener, no solamente, las enseñanzas, sino que le habían, dado también, de acuerdo con, todos los textos, todo lo que habían, conocido, le habían, dado también, una estatura, de ser humano, un ser humano, con altas, y con bajas, con carencias, con pequeñeces, con altruismos, pero, estas, características, de ser humano, se le concedían, mucho más, en principio, a ese ser excepcional, como parte, de, dijéramoslo, de una visión, mucho más cercana, y si más cercana, más fácil, de ser apropiada, por aquellos, que en efecto, sí podían entender, que ese Dios, se había encarnado, pero se había encarnado, de tal manera, que había adquirido, todas las características, de ser humano, incluidas debilidades, y fortalezas, eso fue lo que, en suma, ellos quisieron mostrar, y de hecho, esto, iba en contravía, de, la ortodoxia oficial, de ese conocimiento dogmático, que, imperaba, no solamente, que imperaba, sino que era, la única verdad posible, e indiscutible, y entonces, al salir a la luz, como decíamos, esto, lógicamente, que si no hacía temblar, los cimientos, sobre los que estaba construida, la iglesia, si por lo menos, ponía a mucha gente, a repensar, su visión cristiana, de Jesús, pero no estábamos preparados, para eso, por lo menos, la iglesia no estaba preparada, para eso, y por lo tanto, se ha pretendido acallar, el contenido, de estos textos, encontrados en Nahamadi, pero como, desde el 1044, ha existido una pugna, entre Oriente y Occidente, naturalmente, las iglesias ortodoxas, en este caso, la copta, es una de ellas, la copta, es regularmente, muy egipcia, la iglesia copta, creo que también, la iglesia armenia, y otras tantas, vertientes ortodoxas, tienen guardado, todo esto, en sus museos, y lo reconocen, como si fuera, auténtico, y que en efecto, ese ser, que fue Jesús, era eso, es decir, no tan, alto, ni tan divinizado, sino que, sin que dejara de ser Dios, tenía mucha más, o tiene más trascendencia, para ellos, que ese Dios, también fue humano, y para comprender, a un ser humano, debía serlo, el tanto, como aquel, que tenía enfrente, pero ya seguimos, hablando de esta historia, estamos en, Enigmas del Mundo, y en ese sentido, gnósticos, y ortodoxos, con visiones diferentes, pues han logrado, confluir, en un mismo punto, y es que, no riñe, lo uno, con lo otro, si bien es cierto, los ortodoxos, son más apegados, a la ley, los gnósticos, son más, esotéricos, y por lo tanto, más cerrados, sobre sí mismos, y tienen, pues lógicamente, dentro de su círculo, como iniciados, una interpretación, que no trasciende, a la luz pública, pero también, un discurso, hacia la luz pública, que es diferente, de aquel, que tienen dentro, de su, de su movimiento, y ellos también, lógicamente, creen, como muchos otros, líderes, religiosos, que, siempre manejan, una enseñanza, que es la que, demuestran al público, pero manejan, otra enseñanza, para un círculo, más cerrado, y más pequeño, que se supone, son, los verdaderos, depositarios, de los secretos, pero en este caso, aunque los coptos, como decíamos, son más apegados, a la ley, de todas maneras, en, en términos generales, no tanto, metiéndose, en esos laberintos, esotéricos, sino, más bien, en lo elemental, en lo simple, en aquello, que tiene que ver, con la vida, normal, común, y corriente, de Jesús, lo aceptan, como auténtico, lo toman, para sí, y se sienten, orgullosos, de ello, porque dicen, bueno, es que este, es el verdadero Jesús, aquel, que fue humano, y que como humano, sintió dolores, tuvo sufrimientos, tuvo alegrías, tuvo tristezas, lloró, tuvo pánico, hasta tal punto, que derramó, lágrimas de sangre, todo eso, que ya conocemos, entonces, bueno, si era tan, tan ser humano, es mucho más grande, como Dios, y eso es lo que ellos, sostienen, pero en esto de los textos, de Nahamari, que como decíamos, hay una parte, que tienen los coptos, creo que los armenios, tienen otro, pero están muy bien, custodiados, pues, y para poder uno, ver esos códices, mejor dicho, tiene que ser, un erudito, ser supremamente, reconocido, y altamente fiable, no cualquier persona, puede ver, estos textos, sin embargo, como ya hemos dicho, el evangelio secreto de Tomás, el de Bartolomé, el de Santiago, el de María Magdalena, el evangelio de la infancia de Jesús, todos ellos estaban ahí, en Nahamari, y que cuando fueron sacados de allí, en 1945, y llevados a un monasterio copto, que ahí fue cuando ellos se quedaron con esos códices, el volumen, de lo encontrado, era mucho mayor, de lo que existe ahora, resulta que estos textos, en papiro, estaban, como por materias, y naturalmente, por autores, escondidos, en distintos estuches de cuero, y por eso se pudieron conservar, se calcula que esto, estos textos, proceden de los siglos, segundo, tercer y cuarto, pero más tercer y cuarto, que el segundo, y entonces, se lograron conservar, y hoy, están, en unas relativas buenas condiciones, aunque algunos de ellos, obviamente, están deteriorados, por el paso del tiempo, la humedad, el calor, por todo lo que se quiera, y han debido ser reconstruidos, como si fueran, parte de un rompecabeza, pero decíamos ahora, que, el contenido, de los textos de Nahamari, era mucho más amplio, y más grande, cuando fue encontrado, por estos campesinos, en 1945, extrañamente, han desaparecido, unos textos, que a decir, de algunos estudiosos, altamente reveladores, sorprendentes, fascinantes, y asombrosos, pero al mismo tiempo, también, si se tiene una mentalidad, relativamente cerrada, en torno, a la ortodoxia de la iglesia, lógicamente, que lo va a sacudir, pero quien tiene una mentalidad, un poco más abierta, y unas convicciones, más asendradas, frente a la figura de Jesús, y de Dios, pues, puede ser, como decíamos, altamente revelador, puede ser fascinante, y sorprendente, estos textos, a los que estamos aludiendo, decíamos, que en principio, eran muchos más, y de pronto, extrañamente, desaparecieron, quizás, los más, sorprendentes, y tienen que ver, con otro evangelio, que habla, sobre, la vida, secreta de Jesús, no entendiendo, la vida secreta, como si fuera un mago, como estuviera haciendo, cosas extrañas, sino más bien, apuntando, a la vida, anónima, de Jesús, antes, de lanzarse, a la vida pública, antes, de comenzar, su ministerio, se calcula, que entre esos, 18 años, y el momento, en que empieza a predicar, transcurrió, un decenio, un poco más, de un decenio, y en ese lapso, y estos son comentarios, pues, que se han encontrado, en textos, o ensayos, escritos, por algunos, teólogos, que han escudriñado, estos, estos, textos, y que dicen, que, en ese lapso, según estos, estudiosos, Jesús, después, de entregar, prácticamente, la primogenitura, por decirlo, de alguna manera, después de los, 18 años, cuando ya, sus hermanos, habían crecido, lo suficiente, como para, ponerse al frente, de la empresa, al parecer, Jesús, reunió a la familia, y le dijo, bueno, yo me siento, liberado, de toda obligación, yo me voy, porque tengo, muchas cosas, que hacer, y al parecer, se dedicó a viajar, a conocer el mundo, a intercambiar conceptos, a conocer otras formas, de religión, y en suma, a adquirir ese bagaje, que como ser humano, le permitiría, ahondar mucho más, en la psiquis del hombre, reconocerlo, como un ser, que necesitaba, definitivamente, la redención, y bueno, ya esto, si entra a formar, parte de la especulación, porque se habla, pues de, de como viajó, por Egipto, como decíamos, esos textos, que hacen alusión, a esta etapa, más o menos, entre los 18, y los 30, que es lo que, regularmente, se acepta, como, una fecha oficial, o un dato oficial, de su comienzo, de la vida pública, dado que predicó, tres años, y murió, aparentemente, de 33, lo cual ya está demostrado, que no fue así, él murió, de 38, 39 años, y todo, por lo que ya hemos contado, muchas oportunidades, que hubo un error, al calcular la edad de Jesús, por la época de nacimiento, o la fecha de su nacimiento, y fue un error, de Dionisio Lexiguo, luego, él tenía más años, entonces, en ese lapso, algunos dicen, estuvo en Cachemira, estuvo por Japón, estuvo con los esenios, estudió con ellos, luego visitó otros, otras comunidades, también cerradas sobre sí misma, hizo un verdadero, un verdadero aprendizaje, en solitario, por la vida, que lo acrisoló, e inclusive, algunos afirman, que ese aprendizaje, es lo que, en un simbolismo, aterrador, pero hermoso, se corresponde, con las famosas tentaciones, recordemos, que él se va al desierto, 40 días, y allí tiene, algunas tentaciones, o muchas tentaciones, le dicen, que esta época, es realmente, la que se corresponde, con esas tentaciones, a las que aludan, los evangelios, pero, este texto, el que corresponde, a esta etapa, de la vida de Jesús, desapareció, desapareció, de una manera, tan extraña, como había aparecido, y nadie, nunca más, volvió a hablar de esto, serían los hombres de negro, que hicieron desaparecer, también ese texto, que es, realmente, lo tan notable, tan fuera, de, de lugar, entendiendo esto, de fuera de lugar, como, un conocimiento, que no debe ser, aprehendido, por el grueso, de la gente, por, el ser humano, común y corriente, que fue lo que, realmente ocurrió, en esa época, existen algunas pistas, dicen, que, inclusive, los mismos guardianes, en previsión, de que alguien viniera, a tratar de robarse esos códices, ellos tomaron esa parte, y la escondieron, en un sitio, que, lógicamente, tiene que ser, no solamente muy bien estudiado, sino a prueba de todo, en alguna parte, está reposando, ese texto, sobre esta época, tan ambigua, tan extraña, tan oscura, pero tan atractiva, y tan fascinante, de la adultez de Jesús, ya, inclusive, algunos dicen, que pueden tener acceso, a ese texto, y que, cuando el mundo, esté maduro, para entenderlo, y aceptarlo, lo darán a conocer, pero será que, alguna vez, el ser humano, será lo suficientemente, maduro, para entender, y aceptar, algunas verdades, que a su mentalidad, de niño, les quedan muy grandes, no sé, de todas maneras, siguen, de manera omnipresente, esos hombres de negro, así, este no sea, sino un término, que se ha acuñado, como un estereotipo, pero cada época, ha tenido los guardianes, que sus secretos merecen, pues bien, llegamos ya al final, de nuestro programa, de nuestro programa, de nuestro programa, de nuestro programa, de nuestro programa,